Si pudiera amarte libre, si fuera eso posible, yo te haría mi mujer Nos conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo, la vida es así Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor prohibido, amándonos entre las sombras Amor, 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 amor prohibido, amándonos siempre a escondidas Y la gente es intacable, no entiende y nos amamos, no es pecado este amor Nos conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo, la vida es así Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor prohibido, amándonos entre las sombras Amor, 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 amor prohibido, amándonos entre las sombras Amor, 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 amor prohibido, amándonos siempre a escondidas Amor, 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 CC por Antarctica Films Argentina